Es la primera. Le tienes que dar la información. En cuanto la risa me la ha tratado... Y te lo ha vuelto. Y es... O sea, me salió de bien. Perfecto, gracias. Y si no, no te las. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Qué alegría. ¿Me la has hecho tú con él? ¿No? ¿Qué? Sí. Ah, 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 I think it was muy lindo, ¿verdad? ¿En la foto? Sí.